Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por estar aquí en nuestra tarde de conclave. Hoy tenemos un tema muy especial y tenemos una invitada muy especial. Cuando yo comencé todo este mundo espiritual, este mundo esotérico, este mundo paranormal, por eso yo les decía que me encanta hablar de la historia en el momento en que comencé. Ocurrió algo muy especial y es que, como siempre he sido muy curiosa y siempre he estado metido en muchas cosas. Cuando yo tenía, creería, 14, 13, 14 años, mi mamá, que siempre fue una bruja, que nunca puso reconocerlo, porque esa es la verdad. Ella decía que ella no podía decir que era una bruja, porque eran nueve hijas, mujeres, entonces le iban a decir que nosotros éramos las hijas de la bruja. Entonces ella no aceptaba, pero no se imaginan. Mi mamá era una mujer que hacía cosas tan madresas y tan increíbles, como que yo me casé al escondido y a los ocho días, les juro, me casé en Cali, al escondido. Y en ocho días, a los ocho días, el domingo, nos fuimos a misa y cuando volvimos de misa, mi mamá me dijo, vaya y tráigame la taza de chocolate de su papá, que es la más buena. Mi mamá sabía leer el chocolate. Entonces, yo fui y se la traje. Y cuando se la traje, mi madre empezó a mirarla. Dijo, mira, le van a dar a tu papá una platica, no sé qué. Yo nunca pude entender cómo lo hacía. La verdad, nunca pude entender. Me hubiera encantado que me hubiera ensañado una de mis hijas, mi hija pequeña, la que está en Estados Unidos ahora, cuando se sienta con mi mamá, o se sentaba con mi mamá, mi mamá le decía, hijita, ve tal cosa, y ella, ay, sí, mire, yo nunca vi nada. Sí, yo veo manchas de chocolate y se acabó. Pero ella los veía. Entonces, me dijo, tan chistoso, aquí sale un matrimonio y es un hombre muy alto y una mujer muy bajita. Ve, parece que fueras vos. Así me dijo. Parece que fuera el mono caicedo y fueras vos. Mi primer marido era un 189 o un 198, que tengo una idea. Es muy grande, muy alto. Entonces, yo la miré y le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí. Y ella se quedó mirándome y me dijo, Marisita, ¿será que te vas a casar o será que te casaste? Y en ese momento, pues, yo me arrodillé, me puse a llorar, y le dije, mamá, yo me casé, me casé hace ocho días, me casé en una sacristía. Eso quiere decir que nadie puede haber sabido. Y la vieja lo descubrió en una taza de chocolate. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos, que lo quiero mucho, que se llama Orlando Zapata, que es un hombre encantador. Y el hermano de Orlando venía a Bogotá, y cuando venía a Bogotá, percibía a mi mamá y le decía, déjame el chocolate, invíteme a tomar chocolate, déjame el chocolate. Porque mi vieja era una berraca en eso. Pero el miedo del que dirán, el miedo de lo que pasaba, el miedo de que la gente la juzgara, pues, obviamente, entra en una historia que no es. Entonces, ella, por eso nunca, nunca se metió en eso. Pero desde los 11 años, nosotros tuvimos una amiga, o una, unos, unos amigos, que hacían algo que se llama desdoblamiento astral. En algún momento hablaremos de eso. Y ella trabajaba con terapias de vidas pasadas. Obviamente, para mí era súper especial. Esta mujer era tan increíble, pero tan increíble, que hacía algo de, necesito, teníamos que hacer algo, necesito que vaya a tal lugar, en tal juzgado, hay tal cosa, necesito que lea y diga que dice, se los juro, y era perfecto. Tal cual. Necesito que vaya a tal parte y hable de tal cosa, o mire qué está ocurriendo allá. Y era perfecto. Entonces, a mí toda esa parte me necesitaba mucho. Después estuve metida en el mundo de, todo lo que es espiritismo. Entonces, yo trabajé con Alan Kardec, con los hermanitos de luz, de paz, de amor y verdad. Estuve en un centro espiritista. Entonces, obviamente, la historia de los muertos siempre ha sido algo que tiene que ver conmigo. Y, como me llamaba la atención, pues, obviamente, me fui para, la primera vez que vino Brian Wax a Colombia, me leí el libro de muchas vidas, muchos sabios, y me encantó el libro. Entonces, yo soñaba con esa vaina, que eso era una maravilla. Y decidí, apenas vino él, decirle a mi marido que yo quería estar en un curso de Brian Wax. Y el hombre vino dos veces a Colombia. Y yo, por lo menos una de las veces estuve, la otra vez pagué el curso. Y como les conté en mi curso de numerología, en mi historia de la numerología, yo no pude estar en ese otro nivel que se llamaba el más gemelas. Pero en el curso de regresión a vidas pasadas estuve con Brian Wax. Y fue algo maravilloso y muy especial. Pero muy especial. Porque, además, te tocaba el hombre en público. Éramos más de 100 personas. Hacía regresión a vidas pasadas. Yo había hecho en esa época renacimiento. Estuve haciendo renacimiento mucho tiempo. Y fui en consultas. Y en todas estas cosas del renacimiento. ¿Cómo, mamá? Tienes que tener un plato. Por favor. En esa época ocurrió que estaba María Cecilia Motero. Su padre acababa de morir. Y ella tuvo, la sacaron adelante, y ella tuvo toda una experiencia muy especial. Entonces, obviamente, ahí quedé profundamente enamorada de Brian Wax. Además, es un hombre súper especial. Es un hombre que inspira una paz increíble, una armonía impresionante. Y, obviamente, eso me permitió estar metida en toda la historia de vidas pasadas. Entonces, tuve mucho tiempo cuando vino Raymond Moody para hacer vida entre vidas. Me fui a hacer vida entre vidas. Cuando hice renacimiento, había hecho en uno de los renacimientos una historia, porque en el renacimiento uno vuelve a nacer y a veces vuelve a vidas pasadas. Y había una vida, había un renacimiento que yo hice donde me dio una tetania. Una tetania es como un renacimiento. Uno perventila. Yo perventilé y me torcí. Entonces, me torcí toda. Mientras hacía el renacimiento. Y ahí me vi como un monstruo. Era horrible. Era un monstruo. Era algo increíble. Espantosa. La cara era horrible. Vestida de negro, con un manto negro totalmente horrible. Nunca entendí qué pasó porque en ese Riverdy no ocurrió absolutamente nada. Entonces, lo que ocurrió fue que yo llego a estar con Brian Wakes y en la regresión de Brian Wakes vuelvo y me veo de la misma manera. Es decir, él hace una regresión para todo el grupo y yo vuelvo y me veo totalmente vestida de negro, completamente vestida de negro y fuera de eso, como un monstruo, con la cara como un monstruo, con el cuerpo como un monstruo. Entonces, les decía que cuando dieron La Otra Mitad del Sol, que fue una novela muy famosa que se dio aquí en el país, en ese momento ocurrió algo súper especial y es que cuando se dio La Otra Mitad del Sol aparecía un psiquiatra que era el doctor Eduardo Miranda y el doctor Eduardo Miranda era un psiquiatra que trabajaba con vidas pasadas. En ese momento, y estoy hablando desde hace muchos años, realmente yo no recuerdo cuántos, pero en ese momento ocurrió algo muy especial y es que todo el mundo quería saber de regresiones, todo el mundo quería saber de vidas pasadas. Entonces, para mí fue una maravilla y cuando yo entré en esta historia, entonces, yo estaba teniendo muchos problemas de sobrepeso, tenía 40 o 45 kilos más que ahora y lo único que yo quería era que poder saber el por qué, cuál era el motivo por el cual yo estaba teniendo problemas de sobrepeso. Entonces, pedí una cita con el hombre y cuando yo pedí una cita con el hombre fue muy especial porque me llevó a una vida. Uno siempre piensa que la regresión a vidas pasadas es usted se acuesta, pierde el sentido, no se da cuenta de nada y como no se da cuenta de nada pueden elegir, pueden pasar mil cosas que uno no sabe qué va a pasar. Y resulta que para mí eso no fue así. Yo, el hombre me dijo cierre los ojos, mire, mire, cierre los ojos, respiro, oiga la música, ta, 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 y conéctese con una luz, no sé qué y ahora quiero que por favor simplemente me diga lo que está ocurriendo, lo que le llegue a la mente, no sé qué. Y yo esperaba ver una película donde yo me viera o donde viera alguien, yo no veía ninguna película. ¿Qué ocurrió? Yo, el hombre me preguntó ¿dónde estás? Entonces, yo le dije en el Cairo y yo por dentro de mí, porque uno nunca pierde la conciencia, inmediatamente dije yo sí estoy muy loca. eso fue lo que yo pensé dentro de mí, yo no dije nada, pero eso fue lo que pensé, yo estoy muy loca. Entonces, él me preguntó ¿cómo te llamas? Y yo le dije ¿cómo me llamaba? No lo acuerdo, ahora lo voy a recordar y me va a decir ¿cómo me llamaba? Entonces, ¿qué ocurrió? el hombre me preguntó, ah, porque él me dijo primero vete a una vida donde hayas tenido un problema con la comida y en ese momento me preguntó ¿dónde estás? Y le dije en el Cairo y me dijo ¿cómo te llamas? Y yo le dije el nombre, ahora no recuerdo pero lo voy a recordar en un ratico y en ese momento ¿qué ocurrió? El hombre me preguntó ¿cuántos años tienes? Y yo dije 16 y me dijo ¿dónde estás? Y le dije vamos a una guerra santa. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba el Cairo, créanme, odio la geografía, entonces obviamente no sabía dónde quedaba el Cairo. Y en ese momento él me dijo ¿a dónde van? Y le dije a una guerra santa y le dije, me dijo ¿cuál es la situación que tienes con respecto a la comida? Y él le dije estamos muriendo de hambre. Estamos en el desierto, yo no sabía que había un desierto, estamos en el desierto, estamos muriendo de hambre y yo estoy a punto de morir. Para mí eso fue súper impactante. ¿Por qué? Porque mientras yo decía eso dentro de mí yo misma decía esto no es verdad, estamos locos, esto es totalmente loco, yo me lo estoy inventando. El caso es que él me lleva a la vida de este muchacho, creo que se llama Russell, no me acuerdo cómo se llama, ahora no recordaré. Y en ese momento el hombre llega y me dice me lleva hasta el momento de la muerte, yo muero de hambre y me saca del cuerpo y cuando me sacó el cuerpo me mandó para mi casa y me dijo que nos veíamos a los ocho días. A los ocho días pues yo volví, muy impactada, el hombre el hombre en ese momento me lleva exactamente a la muerte donde yo estaba, Rupert se llamaba el muchacho, tenía 16 años. Entonces me lleva a la muerte como Rupert y me hace salir, me hace ver mi cuerpo muerto y me dice quiero que vayas a otro momento donde hayas tenido un problema con la comida. Cuando yo salí tengo que decirle la verdad, yo no como mucho puerto, fíjate que es muy chistoso una mujer que está en el mundo esotérico, que está en el mundo espiritual, no come mucho cuento, yo no trago entero. Entonces obviamente lo primero que hice fue llegar a mirar dónde quedaba el Cairo, si había un desierto, si habían unas guerras santas en esa época, entonces fue súper especial y preciso, la historia sí era así, como había dicho yo, pues pucha esto es algo increíble. Entonces a los ocho días no me importaba lo que había que pagar, yo me devolví. Cuando me devolví y llegué allá, ocurrió algo y es que él me saca, me deja y me dice quiero que vayas más atrás, mucho más atrás hasta un momento donde hayas tenido una dificultad con la comida. Y yo me devolví y en esa época era la época de Jesús. Ustedes dirán, claro, la santita, tenía que estar en la época de Jesús. Mucha gente quiere regresar a vidas pasadas a saber qué es. Entonces me preguntó él, ¿dónde estás? Y entonces le dije, en Galilea, creo Galilea, ¿cómo te llamas? Ahora también recordaré el nombre porque ese momento no lo recuerdo, pero ahora lo recordaré. y me dijo, ¿qué haces? Y le dije, soy prostituta. Ya, entonces no era una santita, era una prostituta. Y entonces me dice, ¿qué está pasando? Y le dije, yo tengo un amante, es uno de los soldados romanos, y yo hago una lepra. Y mi amante me denuncia. A los leprosos eran totalmente rechazados en esa época, tampoco lo sabía, después lo investigué, y los cogía, si uno tenía síntomas de lepra, se los llevaban y los metían en un foso, los tiraban por una pendiente, los metían en un foso y todos los leprosos vivían juntos. Yo veo cuando me llevan, veo cuando me tiran allá, al fondo del pozo ese, lo tiran a uno rodando y después de eso me tiran rodando y cuando llego allá empiezo a caminar y la gente hacía unas cuevas en la montaña. No habían casas, eran cuevas en la montaña. Pues obviamente estaba lleno de leprosos. Y en ese momento ¿qué ocurrió? Yo tuve que hacerme en la parte más alta de la montaña, donde había uno de esos huecos, pues para poder estar. Estaba vestida completamente de negro y adivinen qué. Mi cara era terrible. Yo no tenía nariz. Si a mí hoy en día alguien me pregunta ¿cuál es la parte que más le gusta de su cuerpo? Yo siempre le digo mi nariz. Siempre. ¿Por qué? Porque me parece que es divina. Después entendí el por qué. Yo siempre a mí me dicen ¿qué es lo que más le gusta? Yo digo mi nariz. ¿Por qué? Porque la nariz a mí me parece que es hermosa. Claro, yo no tenía nariz, yo tenía un hueco aquí horrible, espantoso y se me estaba cayendo la piel, toda la carne de mi pierna. Entonces, yo llegué, me conecté con eso y entonces el hombre me dice ¿pero cuál es la dificultad con la comida? Los soldados romanos iban, llevaban unas cosas como unas bandejas de mimbre grandototas, grandototas y ahí llevaban un pan y cuando, una especie de pan y cuando llevaban el pan ¿qué ocurría? Lo que ocurría era que ellos cogían esa especie de pan y la tiraban. Yo llegué, ellos tiraban el pan, uno tenía que bajar desde la montaña, cuando yo bajaba de la montaña ya no había pan, ya no había pan, no había que comer y era tanto el hambre, tanto el desespero que yo ese día, ese día no, días después muero, yo me suicido y me tiro desde la parte más alta de la montaña. Fue muy especial porque la experiencia de morir, de suicidarte es terrible, por lo menos desde lo que yo viví, puede ser verdad, puede ser mentiras, cada quien tiene derecho a decir lo que le dé la gana o a pensar lo que le dé la gana, yo lo creo porque yo lo viví y lo sentí así, todo se pone oscuro, oscuro, se vuelve frío, frío, era totalmente diferente a la muerte de Dios. En ese momento aparecen como en Ghost, una sensación de sombras horribles, una cosa terrible, espantosa. En el momento en que yo me suicidé y morí, el hombre me sacó, ya como en la muerte pasada, pero fue tan traumático, traumático que les juro nunca más volví, jamás en la vida volví. Yo tenía que volver a los ocho días, realmente nunca supe qué pasó con eso, para mí fue tan doloroso y tan traumático ver esa experiencia de muerte que decidí nunca más probarla. Hoy en día, pues, yo trabajo con hipnosis clínica reparadora, trabajamos vidas pasadas, trabajo con terapia regresiva reconstructiva, en hipnosis clínica reparadora hay un capítulo específico, soy instructora de terapia de hipnosis clínica reparadora, entonces hay un capítulo específico donde uno enseña a la gente a hacer regresión a vidas pasadas, entonces obviamente he tenido que haber varias experiencias, he entendido y he comprendido la gente que llega a mi vida, porque llega, porque hay gente a la que rechazo, porque hay gente a la que amo profundamente sin saber por qué la amo, por qué nos encontramos en el camino gracias a esto. Normalmente, para mí, era muy duro y muy tenaz Jorge, no aquí hubo, lo saludo porque era la persona que estaba hablando ahora del chocolate de mi hijo. Un beso. Es muy especial porque yo, cuando la gente viene y me dice, yo quiero hacer una regresión a vidas pasadas porque quiero saber quién soy, yo normalmente decía, yo no hago una regresión a vidas pasadas. Es decir, pachisme no, yo hago una regresión a vidas pasadas cuando la gente quiere sanar algo, cuando la gente encuentra un bloqueo en su vida, cuando la gente hay una cosa que no funciona y que uno tiene que entender porque no funciona. Para mí no era nada fácil de entender, por ejemplo, y esto es real porque siempre en mis maletas, en mis morales, en mis escritorios, siempre tengo cositas de comer porque siempre tengo cositas de comer. Yo siempre he dicho, yo debo haber tenido, yo me debo haber morido, muerto de hambre muchas veces. Entonces, es una historia que tiene que ver con eso. Hay miles de cosas que no entiendes, miles de situaciones de vida donde tú dices, esta historia ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Esta persona ¿por qué siento esto? ¿Por qué por esta persona siento esto? Cuando volví por segunda vez donde mi maestro para convertirme en instructora, donde Armando Chavonsky, que es el creador de la hipnosis clínica reparadora, Chavonsky me dijo, si alguien te pide una regresión porque quiere saber quién es, quiere decir que la necesita. Tú no puedes decirle que no. Entonces dije, ok, pues si el maestro manda, uno obedece. Entonces, yo todavía tenía mis reticencias a eso hasta que llegué a Medellín, trabajaba con la escuela de triunfadores y la hija, el dueño de la escuela, llevaba 13 años de novia. Les juro que es real esto, 13 años de novia. Y esto es para poderle dar paso a Olga para que puedan entender la importancia de las vidas pasadas. Y pues era como una novia eterna, me imagino yo. Y era muy especial porque ella es una niña súper especial y su novio es un hombre maravilloso. Entonces, ella me dijo, él quiere que le haga una regresión. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, ¿y para qué? Y me dijo, no, él quiere saber qué es eso. Entonces, ¿por qué no le ayuda? Y yo le dije, yo no hago regresiones para eso. Y me dijo, ¿por qué no le ayuda? A ver, algo de pronto sale, ¿quién quita? Y yo me acuerdo de lo que dijo mi maestro y dije, listo, hagámosle. Yo empecé todo el proceso como se empieza para una regresión a vidas pasadas y uno nunca sabe cuando empieza una regresión si la persona va a hacer una regresión a esta vida o una regresión a vidas pasadas porque recuerden que hay muchas cosas que hagan en esta vida y él de repente se fue de una a una vida pasada. Entonces, le dije, ¿dónde estás? Porque me dijo, estoy sangrando. Entonces, le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, estoy muriendo, no puedo respirar, no sé qué. Entonces, yo inmediatamente dije, ok, vamos a revisar qué fue lo que pasó. ¿dónde estás? Entonces, me dijo, en Estados Unidos, en un pueblo, me dijo cómo estaba vestido, todas estas cosas y lo devolví para ver qué era lo que había pasado porque él se fue directo a la muerte. Entonces, uno en regresión a vidas pasadas va desde la vida, desde el inicio de la vida hasta la muerte para entender qué fue lo que pasó. Entonces, él me dice, estoy en una esquina esperando mi novia, me voy a casar con ella, hoy nos vamos a casar y le dije, qué chévere. Y entonces, me dice él, sí, le dije, la amas y mi hijo con toda el alma. Y en ese momento, él está parado en una esquina, ella viene y cuando ella viene, él ve que viene un carro y cuando viene el carro, pues obviamente ese carro la va a matar, un carruaje la va a matar. Entonces, como la va a matar, ¿qué tiene que hacer él? Simplemente, como el carro, el carruaje la va a matar un carro de caballos, él sale corriendo, la empuja, el carruaje lo golpea a él y lo mata a él ese día. Cuando ella lo tiene puesto aquí en sus brazos y me dice ella y me dice él cuánto la amo y ahora no va a poder estar con ella y le pregunto yo, mira sus ojos, los ojos nunca cambian. ¿Qué quiero que entiendan? No es el color de los ojos. En regresión, la primera pregunta que uno hace cuando está identificando gente con la que se encuentra, lo van a entender ahora porque uno vive en círculos de energía kármica, es decir, uno vuelve con las mismas personas muchas veces hasta que arregle la historia, los ojos, lo que hay en los ojos, le permite a uno entender quién es esa persona y entonces cuando yo le pregunté él me dijo es ella, ya la chica de las que le estoy hablando y en ese momento él muere y muere en sus brazos. Obviamente, díganme si él quería casarse en esta vida, si él sabía que si se casaba con ella lo iban a matar, ¿vale la pena casarse? No, ni miércoles, aquí me quedo, novio eterno, no importa. Entonces, ¿cuántas situaciones de vida pasan con eso? Yo le tenía mucho miedo a los a los a los sitios cerrados cuando me fueron a hacer una esas cosas que lo meten en una cápsula ahí que parece uno encerrado en un que me entierra en vivo me da terror y yo no entendía por qué cuando hice una de las regresiones en terapia regresiva en hipnosis clínica descubrí que teniendo 12 años mi padre muere es minero y muere en una mina y los hijos reemplazan a los padres y entonces obviamente adivinen a quién le tocó yo era un niño de 12 años me metieron a la a la a la mina y un pedazo de la mina se cae y yo muero ¿cómo no le voy a tener miedo a que me entierren vivo? Es exactamente igual la sensación de ahogo de angustia todo eso entonces eso quiero que entiendan por eso yo quise invitar hoy a Olga Ospina Olga es una mujer muy especial porque es una mujer que ha estado mucho tiempo metida en esta historia es una mujer que ha trabajado por esto pues obviamente ha estado metida en toda esta historia y trabaja esto que es toda la historia de vidas pasadas desde algo que ella estudió que se llama terapia de respuesta espiritual es decir trabaja diferente como se trabaja con hipnosis es bueno que lo sepan me contaba ella que trabajan con unos con un mapa que hacen y hacen algunas preguntas específicas y la idea es poder salvar o sanar aquello que nosotros tenemos las vidas pasadas y esto es importantísimo que ustedes lo entiendan a mí no me importa si creen o no creen ya realmente no me importa yo creo y les voy a decir solamente porque yo creo yo creo en las vidas pasadas y creo en la reencarnación porque yo creo que hay un Dios de amor y ese Dios de amor lo único que ha hecho en la vida es amarnos y no tendría lógica un Dios de amor donde uno la embarre y le diga a uno ¿sabe qué? se va a cocinar al infierno por bruto por bestia por caballo yo no me imagino un Dios de amor así ya eso no es un Dios de amor yo me imagino un Dios de amor que te dice la embarraste ok yo no hay problema quiero que vuelvas y lo arregles por eso la gente que está a nuestro alrededor es gente que viene con nosotros de vidas pasadas como les va a explicar esta mujer quiero que oigan un poquito acerca de cómo maneja ya la historia en algún momento hablaremos de hipnosis me parece que es un tema chévere para hablar en una noche de estas en una tarde de estas para aprender y créanme tengo miles de experiencias sobre hipnosis porque soy pues terapeuta de dos técnicas maravillosas más hipnosis ericksoniana que es lo que aprendí con PNL entonces hay muchas herramientas para poder manejar esto pero quiero que entiendan hoy hoy quiero que se vayan con una idea con una idea nada nada de lo que estoy viviendo es casual primera segunda la gente que está a mi alrededor es la que me corresponde ¿por qué? porque es la gente con la que yo tengo que vivir determinadas situaciones de vida uno en la vida uno en la vida a aprender a enseñar y a compartir en algunos casos venimos a aprender de otros se llama karma ¿ok? para que hablemos desde el punto de vista espiritual esotérico cuando yo vengo en una lección de aprendizaje con alguien a la vida se llama karma yo lo puse en mi vida para aprender por eso a esos son a los que hay que amar y decirles gracias maestro hay personas con las que venimos a compartir se llama karma esos son nuestros regalos de vida entonces son las personas que vienen a la vida con nosotros y uno quisiera apapacharlas besarlas estar todo el día con ellos yo miro mi socia mi socia vive en Medellín no tendríamos por qué conocernos fue alumna mía yo tengo muchos alumnos que son amigos míos pero ella es no sé como mi hija como mi hermana como algo súper especial y créanme estamos súper conectadas las dos ella y yo venimos juntas de vidas pasadas ella lo sabe yo también lo sé entonces obviamente venimos en una historia dharmática dharmática es regalo dharma quiere decir regalo entonces hay gente que llega a nuestra vida como un regalo un dharma y hay gente con la que venimos simplemente a enseñarles y nosotros nos convertimos en su karma ok es súper importante que lo entiendan nosotros nos convertimos en sus maestros como nos convertimos en sus maestros somos nosotros los que nos encargamos de ser su piedra en el zapato para que ellos puedan aprender ¿cómo hace uno para saber quién es dharma y quién es karma? de acuerdo a tu relación con él uno sabe quién es dharmático esas personas que me pueden a uno que me pueden que me producen amor que me producen una relación especial con los que no tengo problema eso es un dharma sus compañeros de colegio con los que nunca tuvieron problema que pasaron por su vida y simplemente pasaron la pasaron chévere fue rico y nunca se volvieron a encontrar eso es un dharma si bien vinieron a compartir ¿quién es un karma? Dyer lo dice maravillosamente un dharma es aquel que te pisa los callos para enseñarte que tienes que aprender eso es un karma entonces solamente tú quien eres el que sabe quién es un dharma y quién es un karma en tu vida lo mismo ocurre cuando aparece una enfermedad en tu vida y es que hay enfermedades que aparecen por algo no son de esta vida vienen de atrás y vienen ¿por qué? porque no las has sanado y las tienes que sanar entonces es importante que lo entiendan entonces les estaba presentando a Olga Olga Marina Ospina es bacterióloga de profesión y desde el 2010 ella empezó una historia como terapeuta integral entonces se metió como terapeuta reiki entró en todo este mundo de terapia de respuesta espiritual es una mujer que hace runas que hace tarot hace tarot de hadas entonces hay una diferencia con el tarot tradicional en algún momento hablaríamos de hadas entonces la volveré a invitar para que estemos en eso y es una de mis alumnas que está terminando en este momento numerología conmigo y una de mis alumnas que está terminando su practitioner y pronto se convertirá en un master practitioner de eso madre de familia madre así madrasa si se puede decir de otra manera trabaja con sus hijos es empresaria tienen una empresa de esos que se tiran en paracaídas tienen que estar algo muy loco para eso ella ama esa parte se le iluminan los ojos cuando habla de eso entonces van a conocer una mujer muy especial maravillosa disfrútenla gócenla y verán que van a poder aprender muchas cosas de otra parte una herramienta adicional diferente a lo que es la hipnosis para que ustedes aprendan a manejar lo que es regresión a vidas pasadas mucha gente le tiene mucho miedo pero mucho miedo a la parte de no es que a mí la hipnosis me da miedo no es que no la terapia de respuesta espiritual a través de lo que hace Olga puede ser una buena herramienta para que ustedes descubran dónde están entonces ella les va a explicar cómo funciona y saber manejar Olga bienvenida el grupo es suyo la pantalla es suya gracias gracias Mari por esta invitación y buenas tardes a todos les cuento desde la terapia de respuesta espiritual permite investigar vidas pasadas y esto como dijo Mari nos permite entender las cosas que estamos viviendo para qué las estamos viviendo por qué las estamos viviendo dentro de la terapia de respuesta espiritual la reencarnación tiene varios procesos o sea todos encarnamos y cuando desencarnamos nos vamos a un espacio de tiempo que se llama bardo allí verificamos qué pasó en esta vida y con base en esa información planeamos nuestra siguiente vida entonces ahí se combinan tanto el libre albedrío como el destino el libre albedrío es lo que nosotros hemos planificado y el destino es lo que venimos a vivir en esta vida que fue planificado por nosotros entonces cuando hay un evento que ha ocurrido en alguna vida unido a una carga emocional se produce el programa así se llama estos programas cargan una cantidad de energías que se convierten como en improntas y es lo que hace que nos comportemos de la misma manera por ejemplo si uno tiene un programa de fidelidad porque uno fue infiel alucinemos entonces uno dice le he hecho demasiado daño a esta persona quiero como ponerme al día entonces más bien en una vida siguiente yo me encuentro con esta persona y sufro ese daño que yo le ocasioné en esa vida es una manera de aprender de fidelidad otra manera puede ser encontrar una persona perfecta y ser fiel y tener amor y todo eso o sea hay muchas maneras de interpretar estos programas como les decía Mari venimos en grupos de alma desde la TRE que es el símbolo pues de de terapia respuesta espiritual son flores y cada pétalo es un pedacito del alma nuestra familia siempre ha sido nuestra familia nuestros hermanos nuestros papás nuestros primos nuestros esposos nuestros hijos lo que varían son los roles por eso es que uno a la familia finalmente le acepta tantas cosas porque pues se conoce desde hace muchos 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 años igual están las almas gemelas cada pétalo de la flor se divide entre dos a siete personas y el alma gemela pues uno siempre como que el alma gemela es el amor y es la persona ideal no siempre el alma gemela es la otra parte de mi alma que se encarga de que yo cumpla lo que vine a cumplir entonces si yo decidí en esta vida venir a sufrir mi alma gemela se encarga de apoyarme para que yo sufra como yo lo quería entonces pues esto es lo que pasa muchas veces hemos hecho en vidas pasadas votos por ejemplo los votos del corazón los votos del corazón son los votos que hacen las vidas religiosas o sea los religiosos se van de su casa se van al convento o al al coso de los sacerdotes y son vidas muy apasionadas entonces si no si no llegan a ese punto máximo donde ellos quieren llegar les genera unas frustraciones espantosas entonces siguen por otras vidas queriendo estar solteros estar con votos de pobreza con todas estas cosas entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace promesas cuando hace este tipo de votos por ejemplo el matrimonio a uno lo casan y le ponen una fecha de caducidad a ese contrato porque si a uno lo casaran para el resto de la eternidad pues vida tras vida seguiría casado con esa misma persona así cambiemos de roles entonces pues por decir algo yo me casé con mi esposo y mi alma la persona con la que yo le había hecho esos votos es el esposo de mi hermana por decir algo entonces nos encontramos en las otras vidas entonces uno nunca puede prometer las cosas porque una promesa energéticamente es durísima fuertísima o sea se marca mucho entonces pues uno lo que debería decir es yo te prometo que haré todo lo posible pero pues a veces uno no puede cumplir las cosas también como consecuencia de estas promesas o de estos programas que hemos hecho en vidas pasadas aparecen las enfermedades y siempre tenemos los mismos trabajos la misma gente los mismos amigos las mismas parejas y no entendemos por qué nos va mal con las mismas cosas es por los programas que tenemos es como esa es la explicación a las cosas que nos que nos pasan igual a veces uno encuentra y conoce a una persona y desde el momento que la conoce hace clic y es una relación perfecta porque se conocen de vidas pasadas así como decía Mari han tenido relaciones dramáticas entonces pues les va a ir bien y hay gente que uno detesta sin conocerla porque en vidas pasadas también han tenido temas extraños y cargados de energías entonces por eso también TRE sirve para limpiar las energías entre las personas y para que las energías fluyan entonces pues eso es lo más importante además de todo uno trae un comité espiritual que es el grupo de seres que nos apoyan en nuestro propósito que hemos decidido tener en esta vida entonces pues se trata de eso encontrar la causa del problema limpiarlo limpiar esas energías y cambiar esas energías por energías positivas que pues al final lo que van a hacer es que uno pueda pues triunfar y ser feliz y muchas cosas porque uno tiene programas tontos el autocastigo es uno de los programas por ejemplo más comunes todo va bien todo va perfecto todo está súper bien y nosotros nos encargamos de hacer algo para que se dañen las cosas eso es porque en alguna vida pasada tuvimos un cargo importante por decir algo y abusamos de ese cargo hicimos daño entonces evitamos tener puestos de mando poder dinero para no tener que hacerle daño a otras personas entonces pues aquí pregunta alguien que si los hijastros que tiene buena relación sí o sea si uno tiene relaciones buenas o malas con las personas posiblemente se ha encontrado con ellos en otra vida o posiblemente en esta vida igual todo se puede limpiar lo chévere que tiene la terapia de respuesta espiritual es que todo se arregla porque es entender porque esta persona me detesta tanto pues a ver en vidas pasadas yo lo hice matar o lo hice pedrear o lo metí preso entonces son las cositas que se van aclarando yo les pongo un ejemplo para que lo entiendan y es cuando alguien aparece en tu vida es porque viene para estar contigo ya cuando uno consigue una pareja que tiene hijos esos hijos normalmente cuando yo los miro numerológicamente es increíble esos hijos traen números de la mamá de la madrastra o del padrastro con el que van a estar porque vienen a encontrarse con él mi hijo mi marido y mi hijo yo tengo dos matrimonios y mi segundo hijo mi hijo mayor los números que tiene son los números de su segundo papá pues tiene un número para encontrarse con su primer papá pero realmente tiene los números de su segundo papá él venía para encontrarse con mi marido cuando nosotros estábamos mi marido recuerden que yo les contaba que mi marido estaba muy metido en el mundo esotérico era del proyecto UFO de todas estas cosas de extraterrestres y eso cuando hicimos una regresión mi marido era un científico alemán y mi marido mataba mujeres lo que hay en su vida siempre son mujeres es muy especial es decir él llegó a un hogar donde había nueve mujeres dos hombres tiene hijos y sus hijas fueron mujeres porque tenía que aprender el hecho de que uno no tenga hijos en esta vida no necesariamente es algo carmático aunque a veces uno hace promesas es decir por ejemplo me mataron en una vida pasada cuando era una niña entonces si yo no sano eso la idea es es mejor no traer niños para que los maten y entonces yo mismo me encargo de hacer ese tipo de cosas alguien preguntaba alguien decía ahí que no entendía muy bien lo de estas promesas que hace uno de matrimonio para toda la vida a los Romeo y Julieta es decir tú eres el hombre de mi vida nunca más va a haber un hombre en mi vida como tú eso es una promesa nosotros lo llamamos resoluciones desde hipnosis esas resoluciones y esas promesas se cumplen es decir y tú llegas a otra vida y ahí vuelves y la cumples que es lo que está diciendo Olga en este momento las pinchadas con sangre es que también preguntó alguien ahí Olga yo como yo alcanzo a leer mientras tú hablas entonces por eso lo digo este cuento de los pactos de sangre no son buenos porque es que además hay algo que los sella y es la sangre entonces hay que tener mucho cuidado con eso es preferible no hacerlos recuerden que para cambiar el primer paso se llama tomar conciencia entonces si se llama tomar conciencia yo comprendo que esto fue lo que yo hice ya pues obviamente que es lo que ocurre que es un es un sello que yo hice pero yo lo puedo desde mi conciencia lo puedo romper para eso es que se hacen este tipo de terapias tanto una regresión desde hipnosis o una respuesta de terapia espiritual y es entender dónde está el bloqueo yo tuve una persona en PNL en el curso de PNL que fue sacerdote el hombre después de que salió sacerdote porque además bien especial con toda la tierra del mundo porque tiene toda la tierra del mundo ni siquiera digo dónde está pero créanme que tiene toda la tierra del mundo esa persona con un problema económico el hijo de madre ¿por qué? pues porque él hizo una promesa de un voto de obediencia un voto de pobreza entonces ¿qué hay que hacer? tomar conciencia mirar eso y entender de dónde viene para poder sanarlo eso creo que es importante que la gente lo entienda en Instagram alguien pregunta ¿cuál es la razón por la que una persona que usted ama se va? yo le voy a decir desde mi punto de vista y le voy a pasar la pregunta Olga para que lo entienda o yo tengo un esposo que amo profundamente pero peleo mucho con él no sé qué pasa eso es una historia que muchas veces viene de atrás la gente viene a tu vida para cumplir con una misión a veces viene a enseñarte algo como viene a enseñarte algo pues obviamente cuando te lo enseñas se tiene que ir y a veces se tiene que ir para que aprendas a soltar y a veces se tiene que ir para que puedas soltar entonces es súper importante poder entender eso para poder manejar ¿tú qué opinas al respecto? sí además es algo o sea desde la TRE es fantástico saber que cuando nosotros decidimos reencarnar ya conocíamos la historia que íbamos a vivir entonces lo primero que dice TRE es el cuento de echarle la culpa a los papás a los hermanos a los primos de que nosotros pobrecitos porque fue que no es válido nosotros ya sabíamos si nuestros papás se iban a separar si nuestra mamá nos iba a abandonar si íbamos a venir a vivir esa parte del abandono si íbamos a vivir esa parte del abuso o sea hasta eso ya lo sabíamos si nos íbamos a separar cuántas veces nos íbamos a casar cuántos hijos vamos a tener todo eso ya escrito y nosotros lo escribimos nosotros ya sabemos todo eso hay una cosa con lo que está diciendo Olga que es importante que entiendan cuando uno lee un libro de Crayon el segundo libro de Crayon se llama No pienses como humano Crayon dice algo que es maravilloso y es entender que el libre albedrío se da cuando tú mueres vas al bardo yo siempre digo que el bardo yo en la numerología yo hablo exactamente igual que ellos entonces nos entendemos a las mil maravillas por eso porque el bardo es un lugar especial llámelo el limbo llámelo un paraíso intermedio alguna cosa así donde uno revisa la vida que vivió y después de revisarla mira que no aprendió entonces decide regresar para poder cumplir con lo que le falta poder aprender pero en ese momento usted llama arriba a todos los que van a formar parte de su vida eso que está diciendo Olga me parece súper importante que ustedes lo entiendan uno elige sus parejas sus papás sus hijos la gente sus jefes lo que lo va a rodear lo elige uno así que este cuento de es que usted me trajo a la vida no, no, no papito usted me escogió mi amor usted me eligió como mamá porque esta es la realidad de la historia entonces es súper importante que tengamos claro esto todas las personas que llegan a tu vida yo ni siquiera digo como dice ella posiblemente yo no lo digo así yo digo con absoluta certeza todas las personas que llegan a tu vida llegan para enseñarte para compartir o para aprender de ti y tú vas a ser el tirano de alguien o alguien va a ser tu tirano para que aprendas entonces es importante que tú puedas comprender y manejar esto a mí me gustaría es decir que le explicaras a la gente cómo funciona porque ha preguntado se pueden limpiar promesas o decretos de vida anteriores si se puede hacer una hipnosis o regresión a distancia si con ciertas condiciones es decir yo me imagino que la terapia de vidas pasadas presupongo que la terapia de vidas la terapia que hace Olga se puede trabajar en hipnosis yo lo trabajo de una manera con ciertos compromisos para que sea más fácil en Instagram alguien de Instagram preguntaba de esa historia los hijos adoptados tenían que vivir esta historia igual que los gays igual que las prostitutas todo este tipo de historias yo conocí a alguien esto es real podía quedarme tres horas hablándoles de esto uno de mis recreadores que cuando llegó a la vida mía lo odiaba yo lo odiaba porque además era un fantoche impresionante el alma siente cuando hay una deuda entonces obviamente yo no lo quería cerca de mí entonces yo todo lo que pudiera para no tenerlo cerca de mí después con el tiempo nos hicimos amigos y nos hicimos amigos por una cosa y es él me decía jefe me puedo cómo hace uno para matarse entonces empezamos a trabajar desde la muerte porque él tenía un deseo increíble de suicidarse entonces él me decía dígame ayúdeme yo me quiero morir entonces yo empecé a trabajar con él en esa época no sabía de esto estoy hablándoles hace más de 25 años cuando tenía mi empresa de recreación y nos hicimos amigos con eso después la historia fue bien especial ¿por qué? porque descubrí que yo en esta vida tenía que salvarlo porque gracias a mí él se había matado en una vida pasada cuando la gente trae a veces esos deseos de quitarse la vida puede haber ocurrido algo así en vidas pasadas cuando alguien te roba en esta vida hay algo así que viene de vidas pasadas o yo robé o yo maté hay gente que viene y tiene un dolor que no se le quita nunca y ese dolor que no se le quita nunca está marcado por una sencilla razón y es yo tuve una persona que tenía un dolor de una pierna que no se le quitaba y decía que tenía como una espada enterrada y en una regresión lo habían matado de un espadazo que cogió hipercolona femoral y lo mató entonces tuvimos que devolvernos en su vida a que él pudiera entenderlo y pudiera sanarlo entonces a mí me gustaría que le explicaras un poquito a la gente cómo funciona esta historia de vidas pasadas desde la técnica que tú usas para que la gente lo pueda entender un poco desde la hipnosis la gente lo sabe desde este lado pues no mucho realmente Tere usa un péndulo y usa estos gráficos no sé si lo ven bien entonces estos gráficos funcionan como una brújula de hecho son 36 gráficos y uno le va preguntando al péndulo y el péndulo va guiándolo y va contando un pedazo de la historia solamente cuenta un pedazo de la historia qué pasó quién está involucrado qué energías se involucraron y cuando tenemos algo bloqueado eso también bloquea expresiones positivas en nuestra vida y así va uno preguntando siempre se hace preguntándole al yo superior o sea la parte de energética espiritual el Dios como cada uno lo quiere llamar que está dentro de cada persona por eso se puede hacer a distancia o sea uno lo puede hacer por teléfono por chat siempre tiene que preguntar si esa persona lo autoriza porque por ejemplo hay muchas mamás que queremos arreglarle la vida a nuestros hijos pero sin que nuestros hijos se enteren generalmente no lo permiten o sea uno va a hacer TRE por otra persona y generalmente no hay autorización y se bloquea por ejemplo cuando hay personas que han sufrido accidentes uno puede hacer TRE porque en ese momento la persona está inconsciente muchas veces se puede hacer y el alma lo permite pero hay veces que es increíble hay un bloqueo y el péndulo no se mueve y no permite que se bloquee nuestra cuando se va a morir como se va a morir absolutamente todo los homicidios los accidentes y todo eso ya estaba escrito desde tiempo antes por ejemplo las torres gemelas fue algo que preguntamos nosotros en clase y era grupos de almas que se ponen de acuerdo para estar en esos sitios en el momento perfecto el día perfecto decía ¿qué pasó después de las torres gemelas? un cambio de conciencia a nivel mundial esas personas su propósito en la vida era estar ese día a esa hora y siempre en todos esos accidentes gigantes hay historias increíbles de la gente que se le dañó el café que se le dañó el carro que se pinchó que se quedó dormido es gente que no tenía que estar en ese momento y en ese sitio todo está escrito todo lo tenemos escrito ¿para qué sirve TRE? para que las cosas sean mejores y más fáciles si nuestro camino es llegar a Cartagena vamos a llegar a Cartagena pero podemos ir a pie de rodillas en carro o en avión entonces lo que ayuda a TRE es que el camino sea más fácil porque al final el destino está escrito el destino está escrito por nosotros nosotros decidimos que queríamos hacerlo ok fíjate que es súper especial entender esto ¿por qué? porque fíjense que hay técnicas maravillosas como esta donde la gente que le tiene tanto miedo a las hipnosis porque la gente piensa que la hipnosis es una cosa diferente a lo que es no pueda no pueda estar no, no, no yo eso prefiero que no ahora con toda esta historia que se está viviendo en este momento pues a larga distancia yo para hacer un hipnosis siempre digo a la persona yo necesito que haya alguien que haya alguien con usted porque porque en hipnosis yo muevo las emociones y si necesito que haya alguien que esté conectado desde el punto de vista de la hipnosis pero fíjense que desde el punto de vista de terapia de respuesta espiritual pues no hay eso y esa es la realidad hay dos personas que tienen la mano levantada ya voy a mirar cómo puedo hacer pero hay una pregunta que dice si terminó la relación sentimental con alguien porque aún siento que no ha terminado cuando lo conocí sentí que se hace mucho tiempo lo había conocido y ahora terminó siento que falta algo más por ocurrir aquí yo quiero yo voy a hablar desde PNL que es lo que yo enseño y es uno en la vida debe cerrar ciclos en la teoría de la psicología tradicional se habla de cierres gestálticos toda la teoría gestáltica se habla de cierres gestálticos entonces uno en la vida debe cerrar ciclos como la gente viene en la vida cerrar un ciclo que se quedó abierto para que sea una relación dramática y podamos acabarla bien y de repente yo me quedé ahí pegado y me quedé ahí pegado y me quedé ahí pegado entonces al día de haberla cerrado se abrió una parte karmática queda esa sensación entonces es súper importante aprender a cerrar ciclos ¿por qué? porque muchas veces lo que pasa es que nos quedamos con ciclos abiertos y nos toca volver en otra encarnación para poder manejar esto alguien pregunta ¿qué pasa cuando las historias se repiten? las mamás eso se llama pertenecer al clan en metagenología vamos a hablar en algún momento dice mamás hijas abuelas que son madres solteras y que no tienen buenas relaciones entre sí por eso porque pertenecen al clan y como no han sanado la historia entonces tenemos relaciones complicadas yo les prometo que en algún momento hablaremos de esto porque me parece que es importante dice entre el karma y el dharma ¿qué manera puedes aumentar el dharma para inventar tu karma? yo creo que una de las herramientas es tomar conciencia la herramienta que está utilizando Olga o la herramienta de la hipnosis o pónganle el nombre que quieran constelaciones familiares llámenlo como les dé la gana yo no peleo con nadie en ese momento tienen que entender que si yo entiendo para qué puse a esta persona en mi vida para qué es mi maestro qué es lo que viene a hacer en mi vida esta persona pues yo voy a poder dejar de tener el karma para que se vuelva un dharma esa es la forma conciencia comprensión disociación repatronamiento los cuatro pasos del cambio tomar conciencia comprender disociarse y repatronar yo no me puedo disociar si no entiendo cuando yo logré entender que esta persona había venido a mi vida y me chocaba mucho porque ustedes no se imaginan toda la historia porque esto es una historia para Romeo y Julieta de que era chiquita fue muy especial y era una historia muy dura ¿por qué? porque yo era una cortesana uno no pierde a veces sus ancestros en Italia era una cortesana él era un pintor muy famoso y me ofreció todo a mí yo lo engañé y él en medio de todo se suicida entonces él tiene que volver y vuelve a la vida muchos años después de que yo ya había llegado entonces hay una diferenciada increíble entonces por eso él aparece en mi vida para que yo lo ayude y yo lo salgo hoy en día somos grandes amigos y tuvimos una historia bien especial dejé que la historia que no se cerrara el ciclo sino que lo dejé abierto y entonces hubo un momento que se volvió carmático después lo cerré y hoy en día somos fantásticos amigos y así funciona entonces es importante que ustedes lo entiendan por eso es que hablamos de este tipo de terapias porque la gente funciona así alguien pregunta en Instagram si una persona que tiene constantes quiebras financieras trae una historia de alguna vida puede traer una historia de esta vida o de vidas pasadas recuerden que el 87% de los problemas que una persona tiene el 80% de los problemas que una persona tiene no tiene con lo que pasó en los primeros 7 años de la vida recuerden que la vida pasada te marca porque está metido adentro de tu esencia de tu ser tú no dejas de ser tú tú vienes a evolucionar vienes a crear a evolucionar como ser humano para llegar a estar donde está Dios a eso nos mandan a la vida a estar conectados entonces si hay una relación con cualquier dificultad que tengas en tu vida sea en esta vida o sea en una vida pasada cuando es en una vida pasada y uno no tiene ayuda pues no es fácil tengo que decirle la verdad no es fácil ¿por qué? porque pues uno lo mismo no es venga yo me hago yo enseño auto hipnosis pero yo no enseño auto regresión porque no funciona porque se necesita que el terapeuta ayude a esta historia entonces para eso de vidas pasadas se necesita un terapeuta que le pueda ayudar para los primeros siete años de la vida hay un trabajo que se puede hacer con un terapeuta y que puede funcionar alguien pregunta ¿qué pasa con los anuncios o profecías que se hacen a los demás como las mamás o los ex? pues simplemente están hablando y están decretando cosas lo que uno tiene que aprender es a cancelarlo porque si no se le friega la vida ya entonces hay que cancelar todas esas cosas negativas que le mandan usted nunca va a encontrar a nadie usted va a ver se va a quedar sola toda la vida uno adentro cancelado 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 y poderlo tienes tú y hay que saberlo manejar entonces es importante cuando uno tiene muchas dificultades en las relaciones de pareja esta historia es bien especial porque muchas vienen de vidas pasadas muchas yo les quiero contar mi marido en una de las regresiones que hicimos yo tenía 12 años mi marido no quería una hija mujer vivíamos no sé me imagino que en Escocia una cosa así en una montaña éramos campesinos no era mi marido era mi papá y a los 12 años me mató la gran ventaja de esto es que uno no recuerde la gran ventaja que uno lo recuerde cuando está haciendo una terapia es diferente ya pero cuando uno imagínese usted llegar a la vida y encontrarse un tipo que lo mató a uno en una vida y usted iba a ser su pareja usted lo odia y se vuelve a morir así de sencillo entonces es importantísimo entender esto y es la gente llega a tu vida para algo entonces es súper importante Mario quitaste metiste tu pantalla y necesito la pantalla de Olga entonces es súper importante entender eso y es importante entender que si puedes hacer un cambio si puedes hacer un cambio con con hipnosis se puede hacer con este tipo de terapias de respuesta espiritual me parece que es una maravilla porque además no tienes que estar en hipnosis ni nada por el estilo entonces te puede ayudar yo al final les voy a dar el teléfono de Olga les voy a dar mi teléfono siempre los doy los dos alguien pregunta ahorita por el curso de PNL estamos hablando del 25 empezarlo para hacer el módulo básico de PNL entonces la información les va a llegar a las redes para que estén tranquilos y no se preocupen los cuatro puestos son tomar conciencia comprender disociarse y repatronar tomar conciencia comprender disociarse y repatronar cuando un hijo tiene un resentimiento con uno hay que mirar qué pasó primero en el embarazo después en el parto y después en los primeros siete años si hay no hay si hay no hay nada que me diga esto hay que ir a una terapia de regresión porque lo más seguro es que él viene a ti formando parte de tu vida desde otro lugar o desde el mismo y viene para aprender de ti o para sanar el problema es que como ni él sabe ni tú sabes entonces a veces se quedan en la historia de resentimiento y tengo que contarles algo que suena durísimo pero real y es mientras no aprendas regresas y regresas y regresas y regresas y regresas con los mismos y cada vez va a ser más duro hasta que aprendas entonces es súper importante entender eso no solamente siempre que uno usa péndulos lo que hace es mover energías entonces el péndulo más la conciencia de la persona es lo que hace que se cambien los programas y se re reimpronten estas nuevas energías alguien preguntaba que por los hijos todos elegimos lo que queríamos vivir todos los que estamos aquí y en este momento nuestra alma eligió vivir este pedazo de la historia del planeta de la cuarentena y lo estamos viviendo con quienes nos sirve para algo todos vamos a tener un buen aprendizaje y estamos aprendiendo algo porque nosotros elegimos vivir con esas personas la cuarentena hay muchas personas que tienen unas convivencias chistosas porque lo dejó el avión y le tocó quedarse a vivir o sea estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo mucha gente que antes de entrar a cuarentena tuvo historias muy curiosas y les tocó la cuarentena con su ex marido al hijo le tocó en otra ciudad mi hijo está solo en otra ciudad son son elecciones de las personas que estaban además hay una situación muy especial para la que pregunta Isabel que preguntaba por lo de los niños y es que que si les tocó esta época es porque así lo eligieron los papás tenemos algo de culpa quiero que sepa que no los nosotros no vamos a ser diferentes después vamos a ser los mismos después de esta cuarentena es necesario un cambio de conciencia es necesario un cambio en todo lo que eran nuestros valores nuestros principios lo que era importante para nosotros yo miraba ayer a mi sobrina que tiene cuatro años creo le hace vestidos a las muñecas con medias y les hace el tapabocas y se los pone del mismo de la ropa para que le combine y yo decía que increíble mire lo que es un niño aprendiendo a protegerse desde ahora mire lo que es un niño aprendiendo a proteger su vida mire lo que es un niño aprendiendo a proteger a los que ama porque su muñeca es lo que ama hay mucha gente que tiene que morir esta parte a mi no me gusta decirla tengo que decirla yo creo que hay cosas que hay que decir y es esto no es casual es causal y para que haya un cambio a nivel de conciencia para que la energía del planeta mire tener en este momento 100 personas conectadas en Instagram 89 personas conectadas en Facebook 100 personas conectadas en Zoom estamos hablando de 300 personas que están cambiando de conciencia entonces esta es la oportunidad que nos está dando la vida ¿por qué? porque nuestra vida nunca va a ser igual ¿por qué? porque lo que viene para el planeta es muy diferente y tenemos que vivir de manera diferente mucha gente se tiene que ir y desafortunadamente si ustedes lo ven uno voltea a mirar a veces un noticiero ya saben que yo no veo noticieros y ver a la gente saliendo a la calle haciendo manifestaciones apeñoscaos haciéndole trampa a la cuarentena como le estuvieran haciendo trampa al gobierno o al presidente ¿por qué? porque mi nivel de conciencia no está dando el viernes voy a hablar de eso que voy a hablar de los tres cerebros entonces van a entender por qué esa gente vibra como el animal con su cerebro primitivo ¿por qué no se están cuidando? ¿por qué no han puesto a funcionar su cerebro evolucionado? ¿y por qué están cuidando a tanta gente en este momento? entonces es importante que también lo entiendan alguien dice que hay una tristeza que ha guardado en la vida que le dijeron que era de los ancestros sí es verdad puede ser puede venir de una vida pasada puede venir de los ancestros yo te voy a enseñar un truco facilísimo Isabel y es cuando la sientas piensa quién era el triste yo por eso cuando trabajo en terapia pues mando a averiguar la historia personal imagino que Olga hace lo mismo porque eso es parte de la historia de todos los que somos terapeutas y ella hace PNL como yo entonces una de las preguntas que hace uno es averiguar la historia de su papá de su mamá de sus abuelos de sus bisabuelos y lo que hago cuando tengo alguien que tiene una tristeza que no sé qué es que viene de mi familia lo que hago es y sé que es de mi madre por ejemplo pues cuando la siento le digo mamá esta tristeza no es mía es tuya la estoy viviendo por ti hoy te la devuelvo con amor para que tú la transformes en tu vida no quiere decir que a la mamá se le va a pegar la tristeza pero tú tú sí vas a dejar de vivir la tristeza entonces esa es la parte de la historia alguien pregunta que si a nivel energético que aprendizaje corresponde a aquellos que sobrevive hombre sobrevive porque no se tienen que morir uno negocia como lo dijo Olga hasta el día que se va a morir y la forma en que se va a morir yo no sé cómo me voy a morir no sé si esto me va a dar a mí dicen que al 70% de la gente le va a dar yo cancelo y espero que a mí no me dé pero si me da y a pesar de cuidarme de protegerme de todo lo que estoy haciendo que ni siquiera voy al salón de mesa porque vea me lo corté solita pues me lo cortó mi hija me ayudó mi lleno entonces ¿qué tengo que entender? tengo que entender qué era lo que me correspondía y si es lo que me corresponde pues lo tengo que vivir y no sufro por eso pero no tengo que angustiarme en este momento por algo que no es las maldiciones de la mamá se pueden romper si logras entender la niña que hay adentro yo no sé cómo se trabaja desde las terapias de respuesta espiritual no sé si quieras decir algo aportar algo con eso sí si hay de hecho las maldiciones hacen parte de uno de los programas porque energéticamente es algo que impacta las maldiciones se dicen con el estómago y con el corazón entonces también se pueden romper porque también hay que entender qué pasó y se pueden limpiar también ok nosotros igual lo hacemos es decir si uno logra comprender qué pasó con mamá en ese momento miro la niña que hay en ella y veo su dolor yo lo voy a poder romper y no va a tener dificultad tengo que hacer un ritualito para hacerlo se hace un cierre de ciclo pero funciona muy bien alguien dice se puede estar tomando concesis y trabajar y no juzgar claro ese es el verdadero la verdadera evolución y el verdadero aprendizaje se puede cambiar el destino sí es decir tú escribiste tu historia pero no la recuerdas como no la recuerdas tú puedes cada día ir escribiéndola entonces el hecho que yo haya puesto a mi marido de mi vida porque era una relación karmática como alguien preguntaba ahí pues si yo ya entiendo que es una relación que viene de atrás ¿qué tengo que hacer? voy a aprender a amarte como eres voy a aprender a aceptarme como eres voy a aprender a a a a valorarte como eres realmente y funciona a las mil maravillas el aborto este es un tema bien especial hay un libro que se llama Lazos de Amor de Ryan West le recomiendo que recomiendo que lo lean igual que lean muchas vidas muchos sabios los mensajes de los sabios hay muy buenos libros de Ryan West que es un experto en estos temas y les va a ayudar mucho a entender esto el aborto el bebé antes de nacer pacta con la mamá cuánto va a vivir esto es para que la mamá entienda el aborto es algo dolorosísimo yo no soy una mujer partidaria del aborto cuando yo trabajo en terapia regresiva reconstructiva el bebé tiene vida desde el momento en que entra en la panza de mamá nueve meses antes de nacer se hace el proyecto sentido en algún momento hablaremos de eso y obviamente está todo ya cuadrado para poder vivir entonces es súper importante entender que este bebé a veces para poder subir en su escala evolutiva él le dice a su mamá la llama arriba y le dice mamá yo tengo que ir y tengo que morir a los tres meses y necesito que me ayudes a morir o necesito morirme y me vas a perder y la mamá en un acto de amor infinito como un ser de luz que es porque todos somos seres de luz le dice ok yo te ayudo y hace el papel de su vida esto hay que sanarlo esto hay que cerrarlo los abortos se cierran es decir hay un trabajo especial que se hace para esto para los bebés que mueren antes de nacer hay que ponerle su nombre hay que hacer un cierre gestáltico entonces eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta ¿por qué? porque hay que ir quitándose cargas del pasado es muy doloroso un aborto sea natural o sea provocado esto es doloroso para la mamá además la culpa que carga es meterse en una cárcel toda la vida y esto no se justifica ¿ya? es normal que se llore después del embarazo cuando se tiene un bebé porque las hormonas están muy alborotadas en el embarazo y después del embarazo y a veces te conectas con tu niño interior averígual a tu mamá qué pasó en tu embarazo o después de que naciste porque posiblemente hay un dolor el dolor que estás viviendo no es tuyo no es de tu bebé sino que es tuyo entonces es bueno que los averigües para poder sanar algo más algo más que tengamos que decir ok quiero que por favor me regales tu teléfono hay miles de personas aquí diciendo el nombre de los libros se llama muchas vidas muchos sabios de Brian Wells el otro se llama lazos de amor lazos de amor es espectacular porque hay un pedazo especial donde le preguntan a él qué pasa con un aborto y él enseña esto yo aprendí esto yo se lo enseño a mis pacientes que llegan aquí con culpa y hay un libro de Wells que se llama los mensajes de los sabios creo de Brian Wells léanse todo lo que puedan es un hombre que escribe hermoso es un hombre especial es un hombre de una dulzura de alma maravillosa es médico es psiquiatra entonces puede funcionar el teléfono de Olga 313-892-6049 vuelvo y les digo esto no es un negocio cuando yo invito a alguien le pido el teléfono ¿por qué? pues porque la gente también tiene que vivir de algo y si hace algo bueno pues hombre si alguien quiere tener una cita con ella me parece maravilla por eso se han dado cuenta que a todo el mundo le preguntan me regalas tu teléfono me regalas tus redes me regalas todo ¿por qué? porque me parece que es una forma de pagar en amor lo que el instructor lo que el maestro está haciendo con nosotros dice olgauspina ve ve pequeña arroba gmail.com en facebook la pueden encontrar como olgauspina terapias para instagram es olgamarinauspina ok yo bajo perdón terapia haga les pide olgamarinauspina guión bajo terapias es la de instagram aprendan de esto muchachos es súper importante conocer mi teléfono lo sabe 315 57 es el indicativo 315 343 53 00 asistenteseres arroba gmail.com es el correo con el que pueden comunicarse con Yelitza que es mi asistente que les puede ayudar hay algunas personas que estaban preguntando soy divorciada hace 8 años aproximadamente y desde entonces no he podido tener una relación sentimental formal ¿tiene algo que ver con mi vida pasada? querida yo te diría puede tener algo que tenga que ver con tu vida pasada pero también puede tener algo que ver con esta vida y que no haya cerrado el ciclo con tu careja entonces yo te recomiendo que revises bien esto porque además cada vez que salga alguien de tu vida sácalo haz un cierre de ciclo despídelo corte el cordón y déjelo que se vaya los que saben dicen los que saben dicen que si nosotros camináramos por la calle y pudiéramos ver lo que es realmente una persona nos asustaríamos ¿por qué? porque estamos amarrados a una cantidad de lazos energéticos que nos joden la vida por eso muchas personas que se quiebran se quedan con esa quiebra y nunca pueden salir porque no cerraron el ciclo la gente sale de un trabajo y no cierra el ciclo la gente tiene muchas dificultades por eso y eso no es bueno para usted la diabetes es azúcar no entregada puede tener que ver con vidas pasadas pero normalmente tiene que ver con tu historia de la infancia así que es bueno que lo entiendan recuerden que mañana tenemos jueves de aprendizaje y reflexión mañana vamos a estar con la psicóloga Paola Iner Restrepo que es terapeuta sexual y de pareja pero es mi hija y es psicóloga clínica y vamos a hablar de estrés hoy me dijo mamá gracias por dejarme trabajar otro tema vamos a hablar como en este momento el estrés nos está comiendo hay herramientas maravillosas y poderosas hay que entender el estrés hay que vivir y aprender a vivir con él porque esto es lo que nos corresponde en este momento así que gócenselo cuando la gente mata cuando mata a alguien que es joven tiene que ver a veces con vidas pasadas o tiene que ver con historias de familia todavía no hemos hablado de metagenealogía no hemos hablado de historias de familia muchas veces cuando la gente muere joven muere de una forma catastrófica es decir se supone que una persona de 95 años se muera sí pero que se muera alguien de 20 años de 30 años no es lógico entonces hay algo que está pasando en el clan o que está pasando en la historia de familia o que puede venir de una vida pasada que la persona maneja funciona de esa manera ok hay muchas preguntas buscaremos cómo contestar señora una cosita que para mí es apasionante y es resulta que cuando la gente está en coma hacen un programa que se llama intercambio de estudiantes por eso es que muchas personas cuando regresan de un coma son otras personas completamente diferentes o tienen su alma como que ha crecido eso para mí es increíble también en Tere también lo explican así ok eso es real mi marido es otro a mí me tocó otro yo sé que está en el cielo el mío y sé que hay otra persona viviendo otra historia esto es lo que le correspondía vivir por eso no tiene memoria por eso es como un niño pequeño a raíz de su accidente y lograr entender a través de esto es maravilloso entonces recuerden mañana vamos a estar Olga quiero agradecerte de verdad en el alma muy clara muy concreta muy chévere espero que mucha gente te aproveche y te disfrute y que puedas trabajar con muchas personas ayudándoles a entender qué es lo que pasa en su vida cuáles son los bloqueos que hay si después quieren algo en hipnosis quiero que sepan no hago una hipnosis sin haber hecho una cita previa de terapia entonces hay que pedir una cita de terapia mañana también todas las veces trabajo igual todas las redes hoy nos falló youtube por algún motivo sería pero todos los miércoles jueves y viernes trabajamos por zoom 100 personas trabajamos por instagram trabajamos por facebook y trabajamos por youtube para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles explíquenle díganle a la gente hay mucha gente viviendo estrés en este momento ayúdenlas y díganles vea conéctese esa señora es medio corrida pero chévere entonces les va a ayudar a entender y a mirar qué herramientas podemos usar para poder cambiar nuestra vida y el viernes recuerden tenemos las heridas de la infancia abrimos un ratico y vamos a hablar de esas cinco heridas de la infancia que marcaron nuestra historia y nos complica mañana siempre miércoles jueves y viernes es la misma hora el sábado es el curso que es pago vamos a hacer una conferencia sobre los tres cerebros para que entiendan por qué el reptil les está mamando gallo y es súper importante entender que vamos a trabajar dos horas prometo espero que sean dos horas la vez pasada fueron cuatro en uno de los grupos ahora voy a hacer puse la gente máximo dos y medio pero espero que sean dos a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde en dos horarios para que la gente que está en Europa o en otras regiones pueda estar conectada y la gente que está en ¿cómo se llama? en Latinoamérica pueda conectarse a las cinco de la tarde que Dios los bendiga chicos muchas gracias muy linda Jessica diciendo que debería hacer lives todos los días muchas gracias por eso alguien me dijo en estos días que yo era su youtuber favorito eso me hizo sentir súper orgullosa ya salió o está saliendo el tercer podcast tercero cuarto podcast de numerología para los que no han interesado recuerden que todas las conferencias quedan en YouTube pero después nos podremos ver en alguna consulta o en algún otro momento gracias Costa Rica gracias Estados Unidos gracias a toda la gente que nos ve en tantas partes que el podcast es una programa de radio ustedes se pueden conectar a través de Malú usted es la que sabe esto cualquier plataforma de podcast que tengan pues casi todos los celulares todos los móviles todas las personas tienen o si no por Google Podcast Apple Podcast Spotify Deezer o Pia Podcast punto com en cualquiera de esos vamos a empezar uno de PNL que no ha empezado también están ya cinco programas grabados de programación neurolingüística hablando del cerebro eso debe salir en estos días el de Samantha Neru acuérdense que es mi nombre de numeróloga es la bruja de los miércoles entonces Samantha Neru tiene su podcast de Samantha Neru que se llama la magia de los números para que ustedes se conecten a cualquiera de las redes que tengan de podcast pueden descargar los las grabaciones para que las tengan el programa para que los tengan y eso les va a servir como material de estudio y les va a servir como material para entender a la gente Malú le están diciendo que muchas gracias que hace un excelente equipo ahí también está Yelitza gracias Paola Jorge hoy en día hay mucha gente mis chicos y chicos de PNL tengo mucha gente que nos está ayudando en esto Dios los bendiga los quiero mucho mañana a las cinco estaremos nuevamente hablando de estrés y de cómo manejar Olga Dios te bendiga muchas gracias que Dios te acompañe gracias a todos los quiero mucho qué lindo tener cien personas conectadas en cada red qué lindo que haya tanta gente que quiera crecer y ser mejor ahora cuando miren a alguien por favor mírenlo desde el amor y digan que habrá sido esta inicia y para qué lo puse en esta esa es la pregunta que tienes que hacerte que Dios los bendiga feliz noche para todos y que Dios los acompañe pórtense felices recuerden no pórtense bien pórtense felices que a eso realmente viniste a la vida